Miren muchachos, nosotros estamos representando a Nicaragua ya que no está en el mundial, ya saben Tenemos que entrarles con ganas y ganarles a estos árabes ¿Están dispuestos? Estamos dispuestos a ganar. A 100, a 100, a 100. Me gusta para trairme a esta portera que... Es buenísimo eso. Patear bola, vas a ver, ni quiera Dios. Rápido. Nos vamos a agarrar con ganas, ya saben estos cacareños y vamos a demostrar que Nicaragua está en el mundial también. Los porteros, porteros, el campo y la defensa. Eso es un poco completo. Lo bueno es que no andamos aquí es trasero. Es un plan de viaje, ¿no? Ah, sí, pero no importa. Aquí lo vamos a sacar. Sí, lo vamos a sacar. Estremos después. Ya están listos. Ya vamos, vamos todos. Los tranes con ganas, ya saben. Los tranes con ganas, ya saben quién ganas. Fue una para que no cu孵en y ruedas. Lo importante es competir. 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 Llegar. Suc się, że to win, Suc się, że to win, Suc. Suc. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.